escucháis eso es el sonido de la tragedia oficinas de río tenemos un problema yasuo se está descontrolando lleva un 70% de pixivans para yasuo porque todo el mundo quiere jugar con ese bicho se nos está yendo de las manos hay que hacer algo hay que hacer algo ideas quiero ideas yo lo que me propondía es que tenemos que bajarlo un poco porque la verdad la r es que muy rápido se mueve saquemos a uno peor a su hermano yone en dos minutos soy yone james yone yone es el hermano de yasuo y eso conlleva una responsabilidad enorme la responsabilidad de aras cuesta que se te caiga el pelo y me dices auxilio auxilio papá yone tiene una estocada como su hermano y la tercera estocada también tiene un tornado un tornado llamado yone yone es el jodido tornado catrina que me dan cara de decir pues me voy a jugar al minecraft es una bala de escopeta recortada en tu cara que levanta a todos los que pilla y los revienta spoiler siempre revienta se mueve con el viento le copia habilidades rotas a otros campeones como camille océ que salta dejando su alma atrás se pega una paliza con un golpe de viento de la w se pega cuatro hostias con sus dos katanas una endemoniada y cuando se ve en peligro quiere verte morir desde lo lejos tomándose unas palomituelas vuelve en un viaje astral a su maldito cuerpo venga adiós me vuelvo como la r de eco no ha pasado nada bro lo tenemos cada 20 segundito wana cuestión puede el 2020 dejar de dar asco venga chavales a bailar la cumba de yone y aún hemos hablado de la r el tubo de fuego y viento de zororo no se lanzará cual ninja drogadicto y a todos los que toquen los atraerá hacia él al lado oscuro de la fuerza como si fuera la r de oriana los dejará en el aire para reventarlos con sus espadas mientras llega el ratatopo de su hermano yasuo a rematarte soneketown soneketown lluvia de espadas y vergazos todos muertos no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido solo Soria que... Bro, Ketchan!